Música Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPT Pachala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Badele. Ahora nos encontramos en el módulo 16 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula La restauración de la monarquía. La primera república había sido proclamada en febrero de 1873 tras la abdicación de Amadeo I de Saboya. España se encontraba inmersa en un periodo de gran inestabilidad política y territorial con tres guerras al mismo tiempo. Por un lado, los sectores tradicionalistas se habían vuelto a sublevar durante el reinado de Amadeo I, dando comienzo a la Tercera Guerra Carlista que se concentró esencialmente en el País Vasco y Navarra. Por otro, los republicanos más radicales que querían la instalación de una república federal se revelaron en la zona del Levante Español, formando cantones o entidades políticas independientes que buscaban crear el federalismo desde abajo hacia arriba. Finalmente, en la única colonia importante que quedaba, estalla una primera guerra de independencia. Todos estos frentes fueron atacados con firmeza por los gobiernos de la república, presididos en primer lugar por Pi y Margal, Nicolás, Salmerón y después por Emilio Castelar. Paralelamente, la situación económica era muy mala, con un gran déficit y deudas que se acumulaban por el gasto militar. La forma de gobierno aprobada por las Cortes de 1873 era una república federal impulsada por Pi y Margal. Se dividía el territorio en regiones que, más o menos, corresponden a las actuales comunidades autónomas, como se puede ver en este mapa. Sin embargo, con la rebelión de los cantones y la guerra carlista, el gobierno de Pi y Margal cae y el proyecto federal se colapsa. Se inicia así un periodo de mayor represión de las tendencias extremistas de los cantones y se fortalece el poder central. Emilio Castelar se convierte en jefe de gobierno y trata de organizar una república unitaria y centralista. Para acabar con las sublevaciones cantonales y carlistas, pide al Parlamento poderes especiales que en la práctica se convirtieron en una suspensión de la democracia y un gobierno cada vez más autocrático de Castelar. En enero de 1874, Castelar fue obligado a dimitir y fue sustituido por el general Serrano que regresó del exilio. Fue él quien, paradójicamente, provocó el final de la república con la instauración de una nueva forma de dictadura militar. Serrano consiguió acabar militarmente con las sublevaciones cantonales y pacificar el norte, donde los carlistas habían tomado fuertes posiciones. Sin embargo, su gobierno no duró, pues durante esta época Antonio Cánovas del Castillo inicia conversaciones con Alfonso de Borbón, entonces exiliado en Londres, para favorecer su retorno. Vamos a hablar ahora sobre la restauración. Desde 1873, Cánovas había puesto al frente de un grupo de políticos que consideraban la restauración de la monarquía borbónica como la opción más adecuada para asegurar un retorno a la normalidad del país, muy agitado por tensiones territoriales y extremismos ideológicos. El 1 de diciembre de 1874, el exiliado Alfonso firma un manifiesto en el que se declara verdaderamente liberal al mismo tiempo que católico y hombre moderno. Con esta iniciativa ideada por Cánovas, el futuro rey aparecía como un hombre moderado que podía poner fin a las tensiones en las que vivía España desde la revolución de 1868. Al poco de conocerse el manifiesto, el general Martínez Campos realiza un pronunciamiento militar que acaba con el gobierno del general Segano y proclama a Alfonso de Borbón como rey de España. Cánovas asume la rienda del gobierno a la espera del retorno del rey Alfonso XII. Vamos a hablar ahora sobre el reinado de Alfonso XII. Con el retorno de la monarquía borbónica se instaló en España un sistema parlamentario bicameral con sufragio restringido. Se suprimen las tendencias federalistas que habían creado tantas tensiones durante la Primera República y se instaura un modelo centralista. En consecuencia, en las regiones con identidad histórica, especialmente en Cataluña y País Vasco, tiene lugar una reafirmación de la propia identidad cultural por parte de las burguesías locales. Esta reafirmación se plasma tanto en el ámbito cultural como en lo político con la creación de los primeros partidos nacionalistas. Es un periodo de alternancia pacífica en el poder entre los conservadores y los liberales, herederos de los anteriores partidos moderados y progresistas, cuyos líderes son Cánovas del Castillo y Mateo Sagasta, respectivamente. Esta estabilidad permitió un mayor desarrollo económico, continuando la labor modernizadora de la primera mitad del siglo XIX. Así, durante esta época, alternan luces y sombras. Por un lado, la economía está muy mal y hay una gran emigración a América en busca de una vida mejor. La necesidad de reformas económicas chocaba con los intereses de los grandes latifundistas que no querían ceder sus privilegios. En consecuencia, la agricultura era muy poco competitiva y había muchas hambrunas. Por otro lado, asistimos a un mayor desarrollo del sector industrial, si bien localizado en dos regiones fundamentalmente, Cataluña, el sector textil y País Vasco donde existía una importante industria siderúrgica. También había focos de industrialización en Asturias por las minas de carbón y Andalucía. Este desarrollo industrial trajo consigo el nacimiento de una importante clase obrera donde se organizó pronto en sindicatos a imagen de lo que ocurría en Europa. En 1879, Pablo Iglesias funda el Partido Socialista Obrero Español. Finalmente, la postura de la Iglesia Católica, uno de los sectores más poderosos, fue clave para la estabilidad de este periodo. En la Constitución aprobada en 1876, se admite la libertad de culto y otras medidas progresistas como el matrimonio civil, pero no causó demasiadas tensiones, en gran parte porque el gobierno supo negociar con el Vaticano y ofrecer otras garantías, agrupadas en el concordato con la Santa Sede. El rey Alfonso XII reinó entre 1874 y 1885 cuando murió de un ataque de tuberculosis. Tenía tan solo 25 años y su mujer, María Cristina de Austria, estaba embarazada de su tercer hijo, al que también llamaron Alfonso. Se inicia así la regencia de María Cristina de Austria, que durará hasta la mayoría de edad de su hijo en 1902. La figura más importante de toda esta etapa, el reinado de Alfonso XII y regencia de María Cristina, es Antonio Cánovas del Castillo. Por esta razón, se habla de este momento histórico como el sistema canovista. El sistema canovista era un sistema parlamentario en el que el rey conservaba bastantes poderes. Sin duda, su gran logro fue la estabilización del país con la Constitución de 1876, que estaría vigente hasta la llegada de la Segunda República. Este modelo permitió la alternancia pacífica de moderados y progresistas hasta el resurgir de las tensiones en el siglo XX. Fue también importante la progresiva salida de los militares del poder, que habían estado ostentando durante todo el siglo XIX, generales como Espartero, Serrano, Narváez, etc. No obstante, esto también se mantuvo en el siglo XX, donde encontramos nuevos militares ocupando el poder. En este esquema puedes ver el reparto de poderes diseñado en la Constitución de 1876. En realidad, el sistema era más aparentemente democrático que realmente democrático, ya que En estas imágenes puedes ver una parodia en un periódico de la época del reparto del poder entre conservadores y progresistas, representados por si dos figuras, Cánovas en la imagen superior y Sagasta en la imagen inferior. Otro de los aspectos oscuros de la figura de Cánovas es su apoyo a la continuidad de la esclavitud en las colonias. Sin embargo, por la presión de los grupos más liberales, la esclavitud fue abolida definitivamente en 1880. Finalmente, hay que mencionar la existencia de varios grupos que quedaban fuera de este reparto del poder entre liberales, moderados y progresistas. Por la derecha, tradicionalistas y carlistas y por la izquierda, el movimiento obrero. Además, la instauración de un régimen centralista avivó, como se ha dicho, el sentir nacionalista en el País Vasco y Cataluña. Sus principales figuras fueron Sabino Arana y Prat de la Riva, que fundaron los primeros partidos nacionalistas. Así pues, a pesar de la apariencia de prosperidad, el régimen canovista empezó a colapsarse hacia finales del siglo XIX. Reaparecen las tensiones con la izquierda, especialmente la izquierda obrera, que se había radicalizado enormemente y no dudaba en utilizar atentados para crear inestabilidad. En este mapa puedes ver cómo estaban repartidos los núcleos obreros en la España de 1880. A la inestabilidad anarquista reaccionó Cánovas con igual dureza, con torturas y arrestos sumarios de líderes sindicales. El clima era tan tenso que durante una estancia en un balneario, Cánovas fue asesinado por un anarquista italiano. Era el año 1896. Nos encontramos a las puertas del desastre del 98. Vamos a hablar ahora sobre el desastre del 98. Se conoce como crisis del 98 o desastre del 98 a la guerra colonial en Cuba, que terminaría en 1898 con la derrota definitiva de España. Como ya hemos visto, en la época de la Primera República ya había habido una primera rebelión independentista sofocada por las armas. Sin embargo, las causas latentes del descontento de los cubanos seguían existiendo. El férreo control económico y político ejercido desde España con poca o ninguna autonomía para el gobierno de la isla. En este esquema puedes ver las causas más importantes de la guerra. La guerra se conoce como Guerra de Cuba o más técnicamente Guerra Hispano-Norteamericana. Por la influencia decisiva que tuvo la intervención de Estados Unidos en 1898. En un primer momento se produjo una sublevación de la población cubana con los militares españoles controlando tan solo los enclaves estratégicos. Los enfrentamientos entre ambos sectores eran muy frecuentes. Fue entonces cuando Estados Unidos vio la posibilidad de intervenir y ampliar su área de influencia sobre el Caribe. El 15 de febrero de 1898 tiene lugar el hundimiento del buque americano Maine en el puerto de La Habana. Si bien no está claro que España estuviera detrás de dicho incidente, el gobierno lo negó repetidamente y no se han encontrado pruebas en este sentido. El gobierno estadounidense declaró la guerra a España. Con la entrada de Estados Unidos, la guerra entra en un rápido deselnace motivado por la manifiesta superioridad técnica de la marina y el ejército estadounidenses. A finales de este año se firma en París un acuerdo de paz entre las tres partes que significó la independencia de Cuba y el paso de Filipinas y Puerto Rico al área de influencia de Estados Unidos. Pero más allá de la derrota militar, el desastre del 98 supuso un enorme varapalo para el orgullo español. La población y los intelectuales se sintieron desmoralizados y se creó una importante conciencia colectiva acerca de la necesidad de modernizar España. En este sentido, el grupo de escritores más representativos de este sentir se conoce como Generación del 98 y está integrada por los escritores Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Valle Inclán y Antonio Machado. En este esquema puedes ver las consecuencias más importantes de este momento histórico. Vamos a hablar ahora del reinado de Alfonso XIII. Si bien técnicamente Alfonso XIII fue rey desde su nacimiento, ya que su padre había muerto antes de nacer él, asumió el poder en el año 1902 cuando tenía 16 años. Intentó llevar a cabo una monarquía liberal, pero enseguida se encontró con la difícil realidad en la forma del desastre del 98. Se inicia así un movimiento que cuestiona el sistema canovista y pretende reformarlo. En el ámbito de la literatura hablamos de Generación del 98, mientras que en la política este movimiento se conoce como Regeneracionismo. Su figura más importante era Joaquín Costa, quien proponía una serie de medidas que se resumen en este esquema. Los principales escritores de la generación del 98, de izquierda a derecha, Azorín, Unamuno, Valle Inclán, figura central, Baroja y Machado. A pesar de las buenas intenciones de algunos gobernantes regeneracionistas como Canalejas o Antonio Maura, las reformas no llegaron a concretarse por la gran resistencia de las oligarquías y de la iglesia que estaban contentas con el status quo heredado de la restauración. Esto a su vez provocó que los movimientos más radicales de izquierda se afirmaran aún más en su rechazo al Estado liberal y vieran una revolución violenta como la única alternativa. Por su parte, los nacionalistas se sentían cada vez más frustrados por el inmovilismo de la capital y planteaban cada vez más la independencia. Los militares, por el contrario, se sentían como los garantes de la unidad de España y no estaban dispuestos a tolerar ningún asomo de autonomía o independencia. En medio de toda esta tensión, el rey Alfonso XIII tampoco supo reaccionar adecuadamente y se vio sobrepasado por las circunstancias. Adoptó posturas cada vez más intervencionistas nombrando y quitando gobiernos conforme creía conveniente. Esta excesiva presencia del rey en las decisiones políticas, muchas de ellas impopulares, fue una de las causas de la llegada de la república en 1930. En resumen, podemos decir que los grandes problemas de España a comienzos del siglo XX eran herencia del sistema canovista. Las clases obreras y populares, que habían sido apartadas del reparto del poder, estaban en un Estado muy pobre. En el campo, la situación era especialmente dura, mientras que el movimiento obrero estaba cada vez más organizado y buscaba una solución radical. Paralelamente, los nacionalismos periféricos, excluidos también del reparto de poder por la Constitución de 1876, tenían cada vez más popularidad. En este esquema se resumen estos aspectos de manera clara. Finalmente, la entrada de España en la Guerra del Rif en Marruecos, supuso un nuevo foco de impopularidad para el monarca y sus gobiernos, ya que se veía este enfrentamiento como una guerra colonial sin sentido, en la que muchos españoles jóvenes estaban muriendo y en la que se desperdiciaban los escasos recursos del país. En 1909, tiene lugar la llamada Semana Trágica de Barcelona, en la que el envío de tropas para la guerra en el Rif, una zona de Marruecos con escaso valor económico o estratégico, desemboca en una huelga general. El gobierno reacciona enviando al ejército, lo que a su vez genera un enfrentamiento abierto entre las fuerzas del gobierno y los movimientos obreros radicales. Esta insurrección fue especialmente agresiva con la iglesia, a la que se consideraba como colaboradora necesaria de los gobiernos más tradicionalistas. Así, hubo quema de conventos por parte de los insurrectos y una bestial represión por parte del ejército. Esto provocó una importante crisis de gobierno con la destitución de Maura. En estas imágenes puedes ver lo que ocurrió con imágenes de época. La desorganización de la guerra de Marruecos, además, era enorme. Hubo grandes derrotas como la de Anual, en la que más de 13.000 soldados españoles perdieron la vida en el año 1921. La guerra no terminó hasta que en 1925 un importante grupo militar hispano-francés desembarcó en las costas africanas. Sin embargo, los costes en vidas humanas, económicos y en la sociedad española fueron tremendos. Así pues, todas estas causas provocaban que el sistema heredado de la restauración se tambaleara. Primero en 1917, cuando la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial en la que España no intervino y la revolución comunista en Rusia generó un clima de prerrevolución que provocó la intervención inmediata del ejército. El temor al contagio revolucionario del comunismo ruso justificaba, en aquellos momentos, cualquier medida represiva. Aunque la crisis se cerró sin muchos cambios, supuso el retorno de los militares a la primera línea de actuación política. Es así como, pocos años después, se instaura la dictadura del general Primo de Rivera en 1923. Vamos a hablar ahora sobre la dictadura de Primo de Rivera y la llegada de la República. Dado el clima de inseguridad, crisis económica y radicalización del movimiento obrero, el asesinato del presidente Canalejas en 1912, provocaron que amplios sectores de la burguesía y la nobleza vieran la intervención de un militar como la opción más viable para devolver el orden al país. Paralelamente, el desastre de Anual y en general de la Guerra de Marruecos, así como el ascenso de los nacionalismos, crearon dentro del ejército un sentimiento de legitimidad. Finalmente, no hay que olvidar el ascenso de movimientos fascistas en Europa con su parafernalia militar y paramilitar. Con este caldo de cultivo, en septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña obliga a dimitir al gobierno a través de un golpe de estrado. El rey le otorga los plenos poderes y se inicia así una dictadura que, de inicio, fue recibida favorablemente por la mayoría de los españoles. Creó en primer lugar un directorio militar entre el año 23 y el 25 y, posteriormente, un directorio civil entre el 25 y el 30. Entre las medidas positivas se cuenta la victoria en la Guerra de Marruecos en Alucemas en el año 25 y una cierta recuperación económica, sobre todo en los primeros años. En este sentido, Primo de Rivera se inspiró en el fascismo italiano de Mussolini con un fuerte intervencionismo del Estado en la economía destinado a aumentar la producción nacional a través de monopolios estatales. Se invirtió mucho en infraestructura y en obras públicas. En un primer momento, los resultados económicos fueron positivos, pero conforme la coyuntura económica mundial cambió, con el crash de 1929, el dictador fue perdiendo apoyos, incluyendo los del propio rey. Además, las políticas represivas de los movimientos de izquierda el sindicato CNT es ilegalizado, la prohibición de los partidos políticos y la intransigencia con los sentimientos nacionalistas, el uso de las lenguas que no fueran español fue prohibido en actos oficiales, por ejemplo, provocaron un enorme descontento popular. Fue así como en enero de 1830 y perdida la confianza del rey, Primo de Rivera se exilia en París, donde muere a los dos meses por enfermedad. El rey Alfonso XIII no tarda en seguirle en 1931. Se inicia así la Segunda República, cuyo trágico destino será la Guerra Civil Española, de la que nos ocuparemos en el siguiente módulo. Muchas gracias.